Buenos días, estamos llevando a cabo una reflexión sobre la función directiva en los tiempos actuales. El mundo ha cambiado profundamente a partir del proceso de globalización y a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías, sobre todo el mundo digital. La reflexión es hasta qué punto las habilidades directivas que siempre nos sirvieron durante años siguen siendo válidas en este siglo XXI y con esta revolución brutal de lo global y de lo digital. Mi punto de vista respecto de este tema es el siguiente, es necesario adaptarse, es necesario incorporar nuevas habilidades, pero sobre todo sin olvidarse las habilidades históricas que han caracterizado al buen directivo. Sigue siendo importante hacer lo que siempre fue necesario para dirigir compañías, hay que trabajar con visión a largo plazo, hay que trabajar con gestión del cambio, hay que trabajar liderando con el ejemplo, hay que trabajar de manera rigurosa, hay que hacer lo que siempre se hizo, pero hay que incorporar nuevas habilidades porque los tiempos cambian. Parecen tiempos en los que los directivos han de ser mucho más austeros de lo que fueron, porque la crisis mundial y la nueva manera de hacer las cosas está instalada para siempre. Segundo, parece necesario que los directivos incorporen habilidades internacionales a su manera de hacer, no solamente que conozcan idiomas, sino que conozcan el mundo. Hablamos de viajeros viajados, de directores y directivos que conocen el mundo, que se encuentran bien en el mundo y que están en este mundo sacándole partido. Hablamos también de directivos que entienden el mundo digital. Sin ser nativos digitales, están obligados a entender cómo se gestiona lo digital en el tiempo que corren porque sus directivos lo son, sus colaboradores lo son, sus consumidores lo son, las redes sociales, la reputación corporativa, todo está aquí para ser digital. Necesitamos una nueva ética, necesitamos directivos que entiendan una nueva ética porque los tiempos han cambiado, la ética de los stakeholders. No solamente hay que satisfacer al accionista, hay que trabajar para todos los colectivos de interés que están en torno al directivo. Por último, hay que entender que la sociedad ha cambiado, que la sociedad tiene unos nuevos valores, valores relacionados con la sostenibilidad del planeta, valores relacionados con la igualdad de las personas, valores relacionados con la justicia social, valores relacionados con las organizaciones de non-profit. Se trata de tener directivos que entiendan esos nuevos valores. En resumen, se trata de al directivo de toda la vida que ha sabido hacer muy bien lo que siempre ha sabido hacer, se le incorporen nuevas habilidades. Insisto, viajar, conocer las tecnologías digitales, ser austero, incorporar los valores de sus hijos, los valores de nuestros hijos, una sociedad nueva y global y por último tener un comportamiento ético porque los tiempos lo reclaman. Utilizamos el símil de la cocina peruana. Perú es un país que tiene una de las mejores cocinas del mundo, pero el famoso Gastón Acurio ha sido capaz de reinventar esta cocina. Este es mi planteamiento para los directivos de hoy, que hagan cocina, como siempre, con los ingredientes de siempre, con los valores de siempre, la buena cocina peruana reinventada, porque la sociedad hoy pide nuevas cosas y hemos trabajado con los alumnos en temas relacionados con la cocina peruana, con Gastón Acurio y su desarrollo empresarial basado en la reinvención. Receta de siempre, receta reinventada, vieja cocina, nueva cocina, todo junto, fusión de culturas, esta es la clave.